Luego de transcurrir tres años desde que inició la pandemia a causa del coronavirus, la situación se mantiene controlada, por lo que ya no se consideraría a la enfermedad como una emergencia de salud pública de interés internacional. Según informó el director distrital de salud, Francisco Ayala, hasta la última semana epidemiológica se reportaron solo dos nuevos casos de COVID-19 en Santo Domingo de los Áchilas, los cuales se mantienen estables. Son solamente dos casos en la última semana reportados, los cuales han sido tratados. No ha habido ninguna complicación, más bien han sido pacientes que han tenido una evolución favorable y al momento ya se encuentran en sus altas respectivas. Epidemiológicamente se ha estabilizado, no tenemos alertas en cuanto a COVID. Sin embargo, indicó que siguen reforzando las medidas de prevención y vacunación. De momento cuentan con las dosis necesarias de Pfizer y Sinovac. Reconoce que la población se mantiene relajada respecto a la enfermedad, por lo que existe una baja demanda de pacientes que requieren aplicarse el biológico. Siempre el mayor beneficio y la mayor medida de promoción es la vacunación. A las personas que no han cumplido el esquema de vacunación podrían acercarse a los establecimientos con la vacuna disponible para poder completar los esquemas o iniciar esquemas. Recordemos que va a haber personas que van entrando en las edades correspondientes para poder vacunarse. No obstante, hay ciudadanos que exponen la importancia de la inmunización, aunque la situación se encuentre bajo control, pues representa una medida para prevenir posibles rebrotes de la enfermedad. Ahora prácticamente está controlado, podríamos decir que no han habido brotes. No confiarse, porque estamos hablando de un virus y puede ser que de un momento a otro haya nuevamente un brote y sea incluso un poco más fuerte, entonces es necesario estar inmunizado. En lo que a Dengue respecta, el panorama es distinto. El último informe registró que existen 203 casos, de los cuales 22 presentan signos de alarma. Para el entomólogo del Distrito de Salud 23 de 01, Roger Pérez, esto se debe a factores como la temporada invernal. Indicó cuáles son los sectores en que mayor porcentaje presentan casos positivos y que son intervenidos por la entidad para la eliminación de vectores. Donde esta parte de Cristo vive, Nueva Amanecer, que hemos tenido los casos de Dengue grave, tenemos Fernando de Aquilema, tenemos Unión Cívica, y más creo que es por la falta del agua, porque la gente tiene que acumular el agua y ahí es donde se produce el incremento de criaderos de mosquitos. Entre tanto, las autoridades de salud también están vigilantes ante posibles nuevos casos de leptospirosis, aunque por el momento se mantienen los 16 pacientes confirmados en la provincia y continúa el cerco epidemiológico para los otros sospechosos.